Antes el procedimiento era el siguiente. Se unía con una llave de tres pasos la quimio con el contraste. Las uníamos y de aquí desconectábamos ya la quimio mezclada con contraste y esto se inyectaba al paciente, soltando vapores e incluso líquidos. El procedimiento de ahora es el siguiente. Todo el dispositivo tiene sellos estancos que se cierran y se abren. Cuando nosotros queremos hacer la mezcla, simplemente se giran las llaves y se mezclaría de la misma manera, pero en ningún momento hay ninguna fuga de líquidos ni vapores.